Hoy estamos llevando adelante una jornada que hemos decidido como gremio parando 24 horas y llevando a cabo esta movida en el pleno centro de la República, en el obelisco, planteando nuestros reclamos, que son los reclamos de la salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos pidiendo a nuestros funcionarios, a la gobernadora principalmente, que vuelva a convocar a paritaria, hemos tenido una sola reunión paritaria en el transcurso del año, que haga una propuesta de salarios dignos, que resuelva las situaciones de condiciones de trabajo, que pase a planta a los becarios, los becarios son 5.000 en todo el sistema de salud provincial. Hay un acuerdo del año pasado que generó que iban a pasar en un cronograma acordado y no se ha producido y que empieza a resolver los graves problemas que tenemos en el funcionamiento del sistema de salud. Tan grave es ese funcionamiento que generó la renuncia la semana pasada de la ministra Azul Mortis y lo que nosotros estamos diciendo es que en realidad es el fracaso no solo de la gestión de Sur Mortis, sino el fracaso de la gestión sanitaria de María Eugenia Vidal. Así que cualquier cambio de ministro, para que no sea un cambio de figurita, lo que tiene que generar es política distinta, presupuestos acordes a la necesidad, un cambio en la política salarial y un abordaje de los graves problemas que tenemos. Yo trabajo en la parte de neonatología. La verdad que lo que vemos es una muestra, un pequeño recorte de lo que sucede hoy en la salud pública, que tiene que ver con la precarización de los trabajadores, la poca cantidad de insumos, de personal también que trabaja en el hospital y en las malas condiciones que estamos en general. Digamos, como que eso repercute todos los días porque realmente es algo que te afecta un montón como trabajador, que apostás al hospital público y obviamente afecta a los pacientes porque digamos ahí es donde más duele, ¿no? Que uno lo ve que día a día los pacientes son los que terminan afectados por todo esto y bueno, particularmente por mi especificidad que estoy en una neonatología, en un servicio de neo, digamos, es duro, es duro porque se ve como en la punta del iceberg de todo eso que no se trabajó en el primer nivel, ¿no? Tiene que ver con las mismas falencias pero representado en otro nivel, ¿no? Que le decimos el primer nivel que son las salitas de los centros de salud que también están muy vaciados de recursos, digamos, hoy en día un sueldo de un municipal en La Plata está rondando los 12.000 pesos para un especialista y por 36 horas de trabajo semanal y bueno, eso está por debajo de la canasta básica, cuestión que nadie se puede sostener ninguna familia se puede sostener con ese presupuesto y bueno, lo que hace que haya un vaciamiento de personal, de que nadie quiere trabajar ahí o de los que los trabajen trabajen de manera precaria y pocas horas y bueno, pasa lo que pasa, embarazo mal controlado que después termina en una neonatología como decía Agustino, así que un poco esa es la realidad del sistema público de salud que un poco acá lo que se expresa es lo provincial pero que también se puede desglosar en los distintos municipios, en los 135 municipios que tiene la provincia y que cada uno de ellos es un sistema de salud particular y que bueno, que todas tienen la misma característica estructural que es el vaciamiento y de a poco la privatización de la salud en la Argentina.